Es mentira, es mentira lo que están argumentando los medios de pinche comunicación, que nosotros les pedimos cuotas o abonos, porque finalmente no vivimos de ustedes, señora Márquez, ¿me entiendes? Aquí si nosotros les estamos haciendo este comunicado, es en conjunto a la gente del gobierno federal, y en este caso le hablo de las autoridades, señora Márquez, ¿me entiendes? Los municipales, marinos, como guardias nacionales, señora Márquez, ya tienen conocimiento de cómo es que está trabajando el cártel aquí en este municipio, en estas entidades, ¿me entiendes? Ahora, aquí toda la gente que guste seguir viviendo y trabajando de manera pacífica en este municipio, tendrá que alinearse y reportarse por primera y única ocasión con nuestra organización, señora Márquez, ¿me entiendes? Esto es algo que usted y su familia no me lo han hecho, señora Márquez, y la pregunta es directa, ¿cuento con su apoyo pacíficamente? ¿O creen que sea necesario tener que llamarles la atención de mala manera, señora Márquez, comento, ¿cuento con su apoyo? Con mi nombre, mande. Dígame, ¿cuento con tu apoyo pacíficamente, patrona? ¿O es necesario tener que llamarles la atención de mala manera, patrona? ¿Y qué apoyo quisiera? Mira, patrona, te voy a hacer directo, ¿me entiendes? Aquí no se les vienen a cobrar ni cuotas ni rentas porque ustedes no significan un negocio para nosotros. Solamente queremos darnos cuenta que no estén colaborando con gente de facciones y cárteles contra ellos al nuestro, ¿me entiendes? Aquí, familias pequeñas como lo es la de usted, señora Arely, me colaboran con cantidades económicamente hablando a los 20 mil pesos por primera y única ocasión. ¿Estamos? No se les pide cuotas, no hay rentas ni mensualidades. Para eso mismo, a ustedes se les dan dos números de radio y un número de registro, ¿me entiendes? Por cualquier problema que ustedes me tengan, gente sospechosa, camionetas, ustedes se comuniquen con nosotros para darle seguimiento y frente a la situación que ahí se presente con ustedes, ¿me entiendes, señora? Ajá. Ahora, le comento esto, tiene toda la cantidad para que empiece a acercar a mi gente, ¿verdad? Que se encuentra dando recorridos ahí cerca de su casa. Los acerco pacíficamente, señora, que usted nos pueda colaborar. ¡Ah! O me cortó el comunicado. Ya que me estaban entrando una llamada, dígame. ¿Se cortó la llamada o usted me la cortó, señora? Se cortó la llamada, es que me están entrando llamadas. Ajá, pues mira, patrona, te voy a pedir un favor, si te quieres arreglar aquí con nosotros a la buena, es necesario que usted le ponga la seriedad suficiente a esta situación, ¿me entiendes? Ahora, fíjese lo que le voy a decir. De la cantidad a la cual aquí le estoy hablando, quiero que me hable claro para poder darme cuenta, que quieren llegar a un acuerdo con nosotros, señor. ¿Cuánto usted me entrega ahorita, patrona? ¡Mande! ¿Cómo me dijo? Disculpe. Le digo que ahorita ni tengo, ahí está, me quedó toda la vaporera de pozole. Ah, mira, mire, doña, le voy a comentar una cosa. A ver. Yo no vengo, yo no vengo por lo que usted ha vendido en un día, ¿me entiende? Ni por lo que vendió en una semana. ¿Sí me explico? Yo le voy a decir una cosa, señora. Yo no tengo ningún problema con usted, ni con su bonita familia, ni con su descendencia, ¿me entiende? Aquí la cuestión es que nosotros el día de ahora vamos a entrar acá por la noche, ¿me entiende? Y la gente que se le está dando el comunicado, se le está dando este aviso, y está haciendo finalmente caso omiso a esta situación, desgraciadamente los vamos a tener que sacar con un su congala de la violencia, ¿me entiende? Ahora, yo le voy a decir una cosa, a mí no me ofenden las cantidades, a mí lo que me ofenden son las negativas y las evasivas, ¿sí me entiende? Porque venimos, venimos finalmente entrando acá al municipio y venimos limpiando toda esta plaza. Gente que estaba colaborando con gente de cárteles contrarios, es gente que estamos erradicando de mala manera, ¿me entiende? Ahora, a mí no me ofenden las cantidades, a mí lo que me ofende, señor, es el no puedo o el no tengo. ¿Me explico? ¿Por qué su familia? Más no es la mía. Pero yo no, yo no estoy la, ¿cómo me explico? O sea, yo no estoy la que vende. O sea, yo solo le dedico a ayudarle a publicar, ya que yo tengo varios seguidores en internet. O sea, es lo que me saca de onda, que se dirija conmigo, si yo no estoy la dueña del negocio, ni la que vende. Pues mire, yo le voy a decir una de las cosas. No sé, pues, qué relación ustedes tengan, porque finalmente yo le voy a hablar una cosa clara. Aquí los altos mandos se relacionan con gente de la estructura orgánica de aquí, de la presidencia municipal, ¿me entiende? Esta gente nos proporciona información de ustedes y de sus familias. A mí el alto mando me dijo, vaya y coméntele a la señora que se tiene que reportar con nosotros. Si usted me dijera, no quiero, no puedo, no me interesa, adelante, solamente yo les doy mención de este consejo. Les damos 24 horas para que se retiren con todo y su raza, con todo y su gente, porque no queremos verlos aquí en este municipio. ¿Me entiende? Ya se les comentó que aquí no va a haber ni cuotas ni rentas, señora. Les va a pedir a la semana ni al mes. Por eso la feria se entrega de mano en mano, para que ustedes se aseguren de que están haciendo un trato digno y convencional acá con la organización. ¿Me entiende? No venimos a ocasionarles daños materiales ni secuelas psicológicas. Aquí lo que queremos es llegar a un acuerdo donde ustedes puedan seguir viviendo y trabajando de manera digna y pacífica. ¿Me entiende? No lo escucho. Ahora, señora, la cosa es clara. A lo mejor podría entender que no tenga los 20 mil pesos ahorita. ¿Me entiende? Sí, porque mucha gente de la gente me habla con mentiras. ¿Señora, entiende? No, y es que yo no tengo. Y yo soy el más pobre. Es más, equivocó de persona. Y tratan de hacer finalmente preguntas que me parece de gente testaruda. ¿Me entiende? Porque es su familia. No es la mía. ¿Me explico, señora Mata? Ahora, vamos a hacer una de las cosas. Le voy a preguntar algo y depende de su respuesta. Es como yo voy a arribar ahí a su casa, señora. ¿Quiere llegar a un acuerdo de manera pacífica con nosotros? Déjeme, comunico con mi familia. Porque como le comento, yo no soy la dueña del negocio. Yo no puedo tomar la decisión de decirle sabe que sí o sabe que no. Por eso déjeme ver. Ajá. Mire, señorita, le comento esto. Aquí les quiero hablar algo claro. No le estamos pegando una piñata. ¿Me entiende? Aquí yo no le estoy dando la oportunidad de que ustedes piensen que a ustedes le está pegando una chingada piñata porque no va a haber dos o tres oportunidades. ¿Me explico? Ajá. Lo que, mire, si yo hubiera querido llegar y espantar a su familia, yo me meto con un comando armado. ¿Sí me entiende? Registro al domicilio. Y si yo quiero, les hago el favor de seguirlos dejando trabajar. Y si no, entonces hago un pinche chisme, un pinche alarde. ¿Me entiende? Y eso no es lo que quisimos desde un principio, señora. ¿Me explico? Ahora, a mí no me ofenden las cantidades, señora. Porque no venimos a que ustedes nos paguen a la semana o al mes. No estamos como gente de los pendejos de los Yepes, de la familia del Marro. ¿Me entiende? Aquí es primera y única ocasión. ¿Estamos? Ahora, dígame una cosa. ¿Podemos llegar a un acuerdo a la buena? ¿O es necesario que empiece a ingresar la gente?